Ante el reporte de casos de virola símica, reportada también como virola del mono en Europa, Estados Unidos y Canadá, el Ministerio de Salud pide a la población evitar la alarma y mantenerse informada. La cartera de salud ha informado que hasta la fecha no se ha presentado ningún caso sospechoso en el país, por lo que se mantienen las consideraciones para la vigilancia e identificación de casos en todos los servicios de salud públicos y privados. Estamos haciendo una alerta epidemiológica en donde se detallan cuáles son las definiciones de casos que permitan a nuestros proveedores de salud identificar rápidamente posibles casos o casos sospechosos de la enfermedad. Entonces, estamos también en coordinación con el Laboratorio Nacional de Salud para establecer métodos diagnósticos que permitan inicialmente descartar las enfermedades comunes que tenemos en nuestro país que pueden ser causa de estas lesiones que son características del virus del mono que pueden confundirse, por ejemplo, con varicela, se puede confundir con dengue, se puede confundir con algún otro tipo de enfermedades que dan, nosotros en nuestro país les decimos exantemáticas y que inicialmente tenemos que descartar todo este tipo de enfermedades y al momento de ya ser negativo para cualquiera de estas, entonces ya se procedería con algún método específico para el virus del mono. Según el Ministerio de Salud, el periodo de incubación, es decir, el intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas de la virulacímica suele ser de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. La infección se caracteriza por tener dos periodos clínicos, el periodo de invasión entre los días 0 y 5, caracterizado por fiebre, cefalina intensa, inflamación de los ganglios, linfáticos, dolor lumbar, dolores musculares y falta de energía. Posteriormente puede aparecer lesiones en la piel que inicialmente son rojistas de base plana, luego se convierten en ampollas llenas de líquido que causan intensa picazón, las cuales se presentan generalmente en rostro y luego puede extenderse a manos, plantas de pies y resto del cuerpo. Las lesiones se convierten en costras en unos 10 días y la eliminación completa de las costras puede tardar hasta 3 semanas.